¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y voy a decir diario de desarrollo, diario de desarrollo nuevo lo tendremos el martes, pero han sido un montón de noticias, un montón de artículos de prensa comentando el nuevo DLC, entonces vamos a ver si nos tienen que aportar algo nuevo o exactamente en qué consiste, porque pinta brutal el nuevo DLC, seamos sinceros, pinta muy muy bien, tengo muchísimas ganas de jugarlo, es el lanzamiento que más espero ahora con diferencia de Crusader Kings 3, de Paradox en general, y tengo mucha curiosidad, entonces a ver, creo que esta semana nos detallan el sistema de la contienda, dentro del juego no, pero vamos a ver qué nos cuenta la prensa, ¿no? Bueno, Paradox Interactive ha anunciado, este es el de Screen Rant, ha anunciado que el Flavor Pack, el pack de sabor Destino de Iberia para Crusader Kings 3 se lanza el 31 de mayo, trayendo nuevo contenido para el juego. Paradox Interactive ha anunciado que el siguiente pack para Crusader Kings 3 será el Destino de Iberia, y debido a su lanzamiento en mayo, el primer, bueno, podríamos traducir la página entera, ¿no? Realmente, ¿por qué total? ¿Ya apuestos a leerla? El primer paquete de sabor para Crusader Kings 3 se llamaba The Northern Lords y estaba relacionado con la cultura nórdica, este paquete de sabor, los personajes nórdicos podrían dejar su hogar y establecer un nuevo reino en el suelo extranjero. Sinceramente, el Northern Lords estaba bien para el precio y todo eso, pero es que el Destiny of Iberia, este, el Fate of Iberia, pinta mucho más tocho, tío, sinceramente. Bueno, se agregaron guerreros sagrados nórdicos y doncillas escuderas comunidades, se incluyeron diferentes eventos culturales nórdicos como juicios por combate y se agregó un nuevo marcador histórico. ¿Ah? ¿Sí? ¿Esto se refiere a una nueva fecha de inicio? A new historical bookmarked was a death, dice. ¿Sí? ¿Con el Northern Lords? Yo creo que, porrito, ¿eh? Yo creo que no, meten con el nuevo, sí que meten un nuevo marcador histórico, una nueva fecha de inicio, pero que es la misma, es el 867, solo que destacándote e Iberia. El DLC Northern Lords para CK3 se añadió mucho contenido al juego, especialmente para aquellos que quieren crear su propio imperio vikingo. Se ha revelado el siguiente pack de sabores para CK3, Paradox Interactive, se ha dicho que es Fate of Iberia, que se centra en la España medieval y Portugal. Andorra, triste, pero sí, a ver, literalmente es la España medieval y Portugal. Ya está disponible en un trailer del contenido descargable, en el canal oficial de Paradox, y las personas que posean el pase de expansión de CK3 lo recibirán gratuitamente. Incorpora el nuevo sistema de contienda, que es una característica que se utiliza para decidir el resultado durante los conflictos, y es totalmente modeable y personalizable. Así como nuevos eventos históricos que están conectados al conflicto de Iberia, añaden dos nuevos legados que son Urbano y Cotegui, nuevas tradiciones culturales que enfatizan la historia de la península ibérica, nuevas interacciones con amigos y duelos de ajedrez. De eso hemos hablado poco, pero es cierto que añaden duelos de ajedrez, ¿no? Fate of Iberia también contará con nuevas ilustraciones que reflejan las culturas ibéricas de la época. Incluidas nuevas pantallas de fondo, arte para los personajes, así como nuevas canciones a la banda sonora de CK3. Crusher Kings 3 recibe una activación gratuita, que añade un nuevo tipo de facción que se llama Cabeza de Fe. ¿Cabezas de Fe? ¿Qué puedes hacer al jugador? Vale, esto será gratuito. Tengo curiosidad por ver exactamente en qué consiste esto, no sé cuándo nos lo anunciarán. Una nueva facción es obviamente algo que es malo para el jugador, es algo que te va a putear, pero que quiere hacer una Cabeza de Fe. En plan, ¿por qué te querría joder una Cabeza de Fe? Y más si está dentro de tu reino, que querría independizarse, que querría que vuelvas al cauce, en plan, si ve que te reformas o algo, pero es que el reformarse es instantáneo en el CK3. Entonces, veremos en qué consiste esta nueva facción interna, ¿no? También se agregará un nuevo marcador histórico destinado a los personajes híbricos que comenzarán en el 8-6-7. Tío, estoy 100% seguro de que Northern Lords no metió un nuevo marcador histórico, estoy muy seguro. El mundo de CK3 ya es enorme en el momento del lanzamiento, ofrecía muchas horas de juego, con el contenido del juego base, parece que los desarrolladores seguirán el ejemplo de Crusader Kings 2, y agregarán un montón de soporte posterior al lanzamiento, ofreciendo a los jugadores muchas culturas diferentes para elegir, y permitiéndoles adaptar su campaña de gobierno medieval como mejor les parezca. Fue aclamado por la crítica en el lanzamiento, y el juego solo mejorará con cada expansión. A ver, no dice ninguna mentira, ¿no? Bueno, lo de las cabezas de la fe no lo conocía, sinceramente. No sé en qué, si lo he mencionado en algún sitio, tengo curiosidad por ver exactamente en qué consiste, ¿no? Bueno, esta es una de CBR, una noticia de CBR. CK3 Fate of Iberia trae a la España medieval y al Portugal medieval a la vida. La nueva expansión en la serie popular, bueno, voy a traducir esto también, ¿no? Bueno. Una nueva forma de explorar el mundo con la España medieval y Portugal está de camino en la última expansión de CK3 Fate of Iberia. CK3 Fate of Iberia con un trailer, mostrando la nueva región, coronas en competencia, religiones en competencia y culturas en competencia. Se lee en el comunicado de prensa. Que a mí no me ha llegado el comunicado de prensa, para variar. Porque es un paradoxo, no soy prensa. La España medieval y Portugal fueron tierras fértiles para la intriga y la conquista, la diplomacia y el compromiso. Las ambiciones chocaron, alimentando siglos de historia dramática. En CK3 Fate of Iberia, los jugadores podrán participar en este drama de una manera completamente nueva. Los jugadores decidirán si unir España o acordar una división pacífica del botín. Fate of Iberia también ha agregado nuevas pistas, delegado, urbano y coterie, nuevas tradiciones culturales, nuevas interacciones con amigos y duelos sobre el tablero de ajedrez. Y destacan eventos históricos, algunos luchan en torno a la lucha por Iberia, y otros tendrán la intención de agregar variedad para los jugadores. Y eso, por ejemplo, en el de abrazar o campeonar la fe vasca, ¿no? Que el que vimos. Tiene esa creación como una gran cantidad de arte al juego, incluyendo personajes, ropa, cabello, estilos de barba y nuevas pistas sonoras. Lo más destacable es el sistema de contienda, diseñado para saltar las circunstancias históricas únicas que se caracterizan a las regiones que han sido centros de conflicto. Primero, permite a los lores y damas dirigir el reino de la península ibérica por el camino de la conciliación, la conquista o la división pacífica. ¿Quién coño quiere hacer una división pacífica, salvo que haya un logro? Muy bien, a ver, no dicen mucho nuevo, sinceramente, ¿no? Se dedican a comentar un poco lo que les debió mandar Paradox. La verdad. Aquí tenemos una de IGN, cuando dejé de salirme spam, lo leemos. Anima a España, el nuevo DLC. Grande. Después de la sustanciosa expansión Royal Court, que permitió a los monarcas de Crusher Kings 3 gobernar desde una sala del trono personalizable y crear culturas completamente nuevas con todo tipo de rasgos que cambiaron el juego, Paradox ha centrado su atención en España y Portugal con el paquete de sabores Fate of Iberia. Nuevamente a Andorra, chicos, totalmente abandonada. Triste, ¿eh? Qué Paradox abandone Andorra. Bueno, estoy viendo si dice algo nuevo. El anuncio no entra en muchos detalles respecto al nuevo sistema de contienda, pero aparentemente desabría las circunstancias únicas que caracterizan a las regiones que han sido centros de conflicto. Los jugadores tienen nuevas herramientas para lidiar con la situación en concreto de la región, con reclamos, rivales y rencores personales ocupando un lugar central en medio del vibrante mosaico cultural de la España medieval. Northern Lords hizo maravillas. Con la experiencia Viking, que pensé que había agotado en CK2 y CK3. Así que cruzo los dedos para que obtengamos algo de la misma calidad aquí. Si prefieres no desembolsar más en el DLC, como siempre, el lanzamiento estará acompañando una actualización gratuita que incluye algunas de las características, incluyendo un nuevo tipo de facción, líderes religiosos que pueden compartir varias religiones y una nueva fecha de inicio, que muestra a algunos de los personajes más interesantes implicados en la lucha por Iberia. Claro, es que esto del parche gratuito lo debieron poner en la nota de prensa, tío. Y a mí es que no me las mandan no sé por qué, tío. Nuevo tipo de facción, cabezas de fe, que puede ser compartido por múltiples religiones. Es que no entiendo del todo en qué consiste la nueva facción, chicos. En plan, tengo mucha curiosidad. Que es algo bastante secundario, ¿no? Si te paras a pensarlo, pero coño, en plan, tengo ganas de ver en qué consiste en concreto. Supongo, porque dieron a entender que... Esto es un minijuego que me flipa, ¿eh? Rechazar aquí los... Las cookies en cada página. Digo que... Realmente es algo bastante secundario, pero como dieron a entender, por ejemplo, que iba a haber algo de judíos, que estemos pendientes de los líderes de desarrollo porque iba a haber algo de judíos, se me ocurre, por ejemplo, que igual introducen a los judíos de manera general en el juego en las distintas cortes cristianas, por ejemplo, o musulmanas. Yo que sé, con alguna decisión nueva o algo así, se me ocurre, como era la decisión en CK2 de ver presa con los judíos y luego echarles, ¿no? Considerar que instales fate of Iberia DLC fijado para la fecha de lanzamiento de mayo. La España Medieval ocupa un lugar central en el próximo paquete adicional para CK3. El próximo DLC del gran juego de estrategia se llama Fate of Iberia y Paradox ha revelado que su fecha de lanzamiento está destinada para el 31 de mayo. Coral, pero la reconquista... Y aquí está el tráiler... Ah... Sea interesante cómo interactúa todo este DLC con la reciente revisión del sistema cultural de CK3, se introducido en la actualización que llegó con Royal Court a principios de año. Sin embargo, también incluyen un nuevo sistema llamado Contienda. La Contienda esta, por cierto, flipáis en los foros la cantidad de peña que querían que metieran este sistema para otras regiones. Por ejemplo, la región del Danelao de Inglaterra... Yo creo que donde están los persas también, o la frontera esta entre Arabia... Perdón, el Imperio Árabe, ¿no? El Califato Este... Bueno, el califato que es vecino de los bizantinos, ya me entendéis, el Imperio Romano. En fin, el caso que a mí particularmente si me preguntas por mí que hagan este sistema para la península ibérica, que vale, aquí pinte brutal y tal, pero es porque es lo que está por venir, ¿vale? Estamos gripeados por esto porque es lo que han anunciado recientemente y encima es en Iberia y tal. Pero sinceramente, si cuando hagan el DLF de Bizancio, o el de la India, o el de Inglaterra, etc, etc... Hacen en cada sitio sus propias mecánicas, tío, va a ser más guay que esto, tío. Porque eso es algo muy de... del EU4, por ejemplo, que cada región tenga sus mecánicas, ya me parecería más chulo. Que no el que introduzcan la contienda de manera general en distintos puntos localizados del mundo. Que aunque tuviera sentido porque fueran, como decirlo, crisoles culturales como la península ibérica en aquel momento. Tío, pues, cuanta más variedad en el juego, mejor, ¿no? Y también, obviamente, hay que tener en cuenta una cosa. Este DLC, aún no lo hemos jugado y todo lo que queráis, pero este DLC tiene pinta de que en cierta medida desactualiza un poco, por ejemplo, al Northern Lords. En el sentido de que tiene pinta de que va a ser mejor DLC que el Northern Lords si lo pones a comparar uno con el otro. Seguramente el siguiente Flavor Pack que tengamos dentro de Dios sabe cuánto... Igual, no tanto, por cierto, porque si van intercalando Flavor Pack, Expansión Grande, Flavor Pack, Expansión Grande, igual tenemos otro antes del siguiente gran DLC. No lo sé. Esa habrá que ver qué hacen. Pero, sinceramente, probablemente el tercer DLC de Flavor, el tercer pack de sabor, desactualiza en cierta medida al Fate of Iberia y al Northern Lords. Pero es que eso pasa siempre con todos los DLCs de Pardos. Lo habrá que ver en el futuro, conforme pase el tiempo y tal, si los van actualizando retroactivamente, como ha pasado con Stellaris, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. De momento, pinta muy bien y yo creo que es para estar hippeados, tío. Además, siendo que es nuestra región, ¿no? La lucha híbrida puede terminar de varias maneras. Con un disparo de muestra de opciones para mantener el statu quo, establecer un dominio argoniano o reducir la escala a una distensión. No sé, eventos, música, pistas de legado, tradiciones culturales, bueno, dicen nada nuevo, ¿no? Tío, es que como que se digan a por la nota de prensa y ya está esta gente, ¿no? Y aquí esto como lo rechazo, tío. Mamá. Me lo paso bien con estas cosas, tío. En verdad no, ¿eh? En verdad me da mucho por culo, siendo honesto, pero bueno. No sé, tío. No sé, tío. Luego tienen tu información, que flipas, ¿eh? Luego es una locura, tío. El otro día no sé qué me pasó, que estaba buscando... Ah. Por el tema de las muelas. Busqué un par de artículos en Google de tema de dolor de muelas, cómo tratarlo y tal. Obviamente he ido al dentista, ¿vale? O sea, no os rayéis. Pero busqué algunas cosas en plan, pues, yo qué sé, típico consejo, en plan de qué comer o cómo aliviar un poco el dolor, este tipo de cosas, ¿no? Y tío, desde entonces pues me sale mazo de publicidad de, yo qué sé, de cirugía dental y de promociones de dentistas y tal, ¿sabes? Es una locura el tema de las cookies, tío. Bueno, y esto tampoco nos va a decir nada, supongo. A ver. Efecto Fiberia, incluyen el pase a la expansión, nuevo contenido. Tío, pueden hacer literalmente copy-paste de la nota de prensa y ya está, ¿sabes? Porque hemos leído esto ya varias veces. Nuevo tipo de facción para gobernar, para desafiar a tu gobernante, jefes de fe. Es que encima lo ponen entre comillas, porque ya les da hasta pereza como redactar ellos la información, ¿sabes? Dicen, lo ponen entre comillas y algún copy-paste tremebundo, ¿no? A ver, esa actualización incluye un nuevo tipo de facción para desafiar a tu gobernante. Cabezas de fe. O de, sí, de fe. Que puede ser compartido por diferentes religiones. Contratos de vasallo para clanes. Esto no lo conocíamos. Contratos de vasallo para clanes. Y una nueva fecha de inicio. Destacando a personajes interesantes en la fecha del 867. Bueno, yo qué sé, chicos. A ver qué nos enseñan este martes. Tengo ganas. Tengo mucho, mucho hype con este DLC. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente diario de desarrollo del CK3. Cuidaros. Chao, chao.